Ya mami Dios mío, mira, te tengo la lista, ven a mi favor Tres sodas, cuatro papitas, dos pollo al horno, dos cajas de cerveza, dos hielo ¿Qué es eso? Dos bolsas de hielo Semilleta, base y plato Todo eso ¿Y quién tú crees que yo soy, mami? Ustedes son los Pilgrims, Patent's Given A mi favor ¿Y la familia van allá sin nada, con bajo a boca? Yo tengo que traer todo eso Eso es lo mínimo que tú puedes hacer para mí, por todo lo que yo he hecho ¿Y qué tú has hecho? ¿Qué te parís? Mira aquí Mira ¿Eh? ¿Qué tienes que ver eso? Yo no fui un cesáreo No fue cesáreo, fue cuando te sacaron que te tuve que empujar para dentro Para volver a hacer una cesárea ¿Eh? ¿Que yo no te agradeces? ¡Jala doraza, mami! ¡Coño, Andy! Pero tú, tú me haces pagar la paciencia, mira que yo te... ¡Te loco!